Ah, muy bien Ah, sí Está negro, sí Voy a ver, trajando leña Ah, el vino ¿Qué? Tanto Bueno, yo, ojalá, yo le tomo a usted que es una niña Está un pan Estaba bien Sí Ah, está en calabria Sí Mi roboño le está prendiendo A ese que se ve la lecía Ah, sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí ¿La que no puede tratar de comer allá? Ahí está ¡Ay, que linda duro! ¿No, vamos a comer allá chulo? No, yo no se ve bien No, yo no se ve No, ni no sé No, ni no sé No, no es No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Gracias.